¡Suscríbete! Nosotros, de pasión por el fútbol Entel PCS, hincha oficial de La Roja Buena fase de grupo, hizo un excelente segundo tiempo y hoy por un error puntual Dos errores puntuales, nos vamos para la casa con un equipo muy mediocre como el venezolano Y eso es lo que duele, eso es lo que calienta Buenas noches, usuarias y usuarios de la televisora venezolana social Bienvenidos a otra transmisión de Copa América, pero hoy no ningún partido Hoy vamos con este programa especial porque Venezuela se respeta Así se llama el programa de la noche de hoy Y estaremos analizando cómo llega Venezuela a esta semifinal Conmigo estará César Díaz, estará también Gerardo Blanco También nuestro compañero John Di Mancera Y por supuesto Francisco de Andrade Solo falta uno del equipo que es Juan José Sayago Está en otros compromisos profesionales Pero seguramente ustedes más o menos se imaginan cómo es la opinión de Juan José también Lo que vamos a hablar el día de hoy Buenas noches Buenas noches, en verdad empezamos el programa con esa entrada y el video que nos mandó la televisión de Chile Que ridículo, que estupidez tan grande Ese equipo mediocre, esa selección mediocre Dio por el traste todas esas absurdas apreciaciones que tuvo la prensa chilena El orden mediático, no el país, no el pueblo chileno en sí Sino el periodismo deportivo de esa nación que nos tildó de mediocre Esa escuadra mediocre, esa escuadra venezolana Dio por el traste con todas las aspiraciones de Chile de continuar en la Copa América Argentina 2012 Y hubo un maltrato al equipo venezolano Se menospreció a nuestra selección Se dijo de todo Pero Venezuela respondió con fútbol y con goles Y esta selección mediocre Que fue catalogada así por los medios Y por un sector Hay que decirlo, un sector de los medios de Chile Que nos catalogaron de mediocre Esa selección mandó a su casa a la selección de Chile Que va a ver la final por televisión Mientras que Venezuela tiene la opción De estar el domingo peleando Por esa Copa América Que Chile además nunca ha ganado Muy buenas noches a todos los usuarios Que nos sintonizan a través de la pantalla De la televisora venezolana social TV Es un placer nuevamente estar acá Compartiendo con ustedes Si bien es cierto La selección de Chile Hizo un partido bastante extraordinario Ante Venezuela También es cierto que los medios Menospreciaron bastante El fútbol venezolano Sobre todo con las palabras Que ustedes mencionaban La mediocridad Palabras muy fuertes Porque se habla de una selección Que quizás no juega nada Ese video que veíamos Fue el 19 de junio del 2008 Cuando la selección de Chile Se midió ante Venezuela En Puerto de la Cruz Pero de ahí en adelante Se ha menospreciado El trabajo que ha hecho César Farías Se ha menospreciado El trabajo de la selección nacional Y creo que hoy en día La selección de Chile Lo está pagando caro Sí Bueno, un partido Donde Venezuela sin duda Fue más Por lo menos manejó Los momentos del partido Tuvo momentos de apremio Donde Venezuela fue arropada Pero Venezuela tuvo una virtud Que pudo ganarle a Chile En el momento clave Pudo aguantar Allí le hicieron el gol Pero luego tuvo la capacidad De levantar Y como decía Gerardo Blanco ¿Qué ha ganado Chile? Chile jamás ha ganado La Copa América Solo ha ganado Una Copa Libertadores Pero un fútbol Que tampoco está muy lejos De nosotros Y creo que no era el momento La manera como Los medios de Chile Manejaron el prepartido Y además el pospartido Sí, es importante esto Hablan de mediocridad Quizás Venezuela Ha mostrado humildad No solo en la cancha Sino fuera de ella Nunca se ha tildado aquí a nadie Ni en el fútbol Ni en ningún otro deporte Que hay una superioridad eterna Y que Venezuela es esto Lo otro Y los demás no son nada Ese respeto Que ha tenido Venezuela También ahora Hay que tenérselo a ella Porque sin duda alguna Lo ha conseguido Ahora Vamos a ir viendo Cómo fue ese partido Entre Chile y Venezuela Y ahí vamos a seguir hablando Desmenuzando cositas Que ocurrieron en ese encuentro Nomás